Te complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Recuerdo tantas cosas buenas, tantas cosas malas, tu olor la antesala Donde me mirabas tu madre y su boca cuando criticaba tu sonrisa herida Por mis malas mañas y esta cicatriz que solo me acompaña Recuerdo todas las bocinas en mi mente, los gritos, tu amor ausente Las noches del frío caliente, todo esto sigue presente Y en el paso permanente del tiempo sigue ausente Mientras esto de repente a mis ojos oscureció Y en toda ventana te miro y sé que fue lo mejor a pesar de todo Y ahora el recuerdo me dice que es momento de verse que hace el lodo Y me mantengo firme y lejos de todo espejo que me haga sentir preso Que me recuerde lo viejo, que me haga sentir tu nombre O que tan solo lo nombre porque el amor lo sacrifica a todos y eso es de hombres Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Recuérdame una vez más, si la película andaba despacio ¿Dónde está tu amor ahora? ¿Dónde llenarás tus espacios? ¿Dónde camina tu mente cada día que en mi piel? Dice si mires que esto está loco pero se cansó de verte y la suerte ahora me sonríe Mi corazón está alegre, el pasado y la nostalgia son cartas que no se ven Y mientras vivo el día a día pensando en mis errores, tú no los disfrutarás Sin ti mis días son mejores y te veré en el camino Quizás con paracaídas picando de viento en viento Quizás en alguna esquina dejando que el pensamiento te haga acordar mi nombre Y volveré a decirte yo sí sé lo que es ser hombre Y en toda ventana te miro y sé que fue lo mejor a pesar de todo Y ahora el recuerdo me dice que es momento de verse cárcelo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Nadie a cualquier cosa, por tan prioriza por estar siempre aquí Gracias por ver el video